El millón de euros en efectivo Vigilancia extrema Máxima seguridad Aquí empieza Atrapa un millón Buenas noches Muy buenas noches Gracias, bienvenidos Señoras y señores, bienvenidos a un especial Padres e hijos de Atrapa un millón Gracias Bueno, ya saben ustedes que este millón de euros Es como todos los programas Atrapa un millón Un millón real Que desde ahora va a pertenecer a nuestros concursantes Y están aquí ya con nosotros El millón de euros es nuestro Padre, me imagino E hijo Bueno, ¿cómo nos llamamos? Padre Domingo Yo soy César Domingo Hices algunos nombres para empezar, ¿eh? ¿De dónde venimos? Desde Castellón Desde Castellón Yo quiero llevar a mi mujer a París Porque ella nació al lado de París Y no ha vuelto ¿Qué me dices? Sí, sí 25 años casados y 26 que me lo está pidiendo ¿Qué me dices? Y habrá venido, ¿no? Contigo Sí, sí Preséntanos, preséntanos Tu mujer se llama Mi mujer se llama Ángela Ángela, bienvenida ¿Qué tal estás? ¿Por qué llevas 26 años pidiéndole volver a París? ¿Qué se te ha perdido en París? Pues nací allí y no he vuelto ¿Y cómo es que naciste allí? ¿Eres de padres españoles? Sí, padres españoles Que fueron a trabajar allí, ¿no? En su momento Que ahora estamos en un momento parecido, ¿eh? Que va a ver que Miguel lo trae por allí Sí, sí Y no has vuelto nunca No he vuelto Qué curioso Bueno, bueno Pues nada ¿Y quién más ha venido? Mi novia Yo ¿Tu novia? ¡Hombre! ¿También estoy a Teología Hispánica? No, estoy en Magisterio Magisterio ¿Cómo te llamas? Sara Sara, encantado Magisterio, ¿qué tal está el puesto de trabajo ahí? ¿Bien? Fatal Fatal también Joder, ¿dónde está bien el puesto de trabajo? Bueno, pues chicos Ya sabemos que tenemos por delante ocho preguntas Que el millón de euros es vuestro Que estamos en un especial hoy jueves de padres e hijos Que por cierto, tengo que recordarles El especial es hoy jueves Pero a partir de la próxima semana Volvemos siempre los viernes por la noche No se me despisten, por favor, ¿eh? Los viernes a la noche seguiremos con ustedes Hoy es un especial Padres e hijos Que además esperamos que les vaya a todos muy bien ¿Listos para empezar? Sí ¿Sí? Sí Domingo y César Nos volvemos y vemos la situación a la que nos vamos a emprender Ocho preguntas Vamos a abordar la número uno Y tenemos el millón de euros Domingo y César Regresamos Y os propongo estos dos temas Más o menos Y futbolistas 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 Somos muy futbolistas Vamos a ver Las cuatro opciones de futbolistas Ah, vale Sackle 04 Que bien suena Inter de Milán Borussia De Dortmund Que también suena contundente Y Ajax De Amsterdam Bueno, ya sabéis que de las cuatro opciones Hay que elegir tres Siempre hay que dejar una libre Y apostar bien el dinero Y quiero recordaros a los que estéis en casa Que contamos con vosotros Que contamos con vosotros Que hay que entrar en Antena3.com Barra Millón Jugar online Y pasar un buen rato Que ya sé que lo estáis haciendo habitualmente Y que también os esperamos aquí Número de teléfono Twitter Facebook Lo que queráis A vuestra disposición Para jugar ¿Listos? He aquí La primera pregunta ¿En qué equipo juega ahora Raúl? Sackle 04 Qué barbaridad Qué emoción nos ha entrado Nunca se sabe Comprobable Como no haya fichado por otro equipo esta noche pasada El mundo del fútbol se mueve rápido Eso también ¿Verdad? ¿Cómo es correcto? ¡Correcto! El sackle 04 Equipo le va a dar un millón de euros Para Domingo y César Padre e hijo en el especial Y recogen su dinero Bien Me parece que está bastante bien 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 Vamos Vamos Ahora hay que mantener A todos Abordamos la pregunta número 2 de 8 Tranquilidad Y disponemos de un millón de euros todavía Y he aquí Los dos nuevos temas que Os proponemos Uno Héroes Dos Romanos ¿Qué le dices? Es que en verdad van casi de la mano Y héroes Es que pueden ser cualquier cosa Y romanos Romanos No Romanos ya sabemos de dónde son Y héroes Yo cogería héroes ¿Héroes? Pues sí Pues héroes Definitivo Héroes Tema elegido Y las cuatro opciones para esta segunda pregunta Con el millón de euros En poder de padre e hijo Primera Batman Batman A Batman le sigue el Capitán América De esos ha vestido Después viene Thor El dios de la mitología Y la última opción es Iron Man Más serios ahora, más preocupados No hay por qué Tenemos que ver la pregunta Yo creo que tenemos que ver con el cine ¿Quién lleva siempre Un escudo para defenderse? ¿El Capitán América lleva? Batman no Batman y Iron Man no Iron Man seguro que no Pero el Capitán América Sí que me suena a mí Vestido azul con un escudo Y Thor Pero Thor es de... Yo creo que es el Capitán América Vamos a apostar más al Capitán América ¿Sí? ¿Seguro? Sí, yo creo que sí Me suena porque van a sacar una película Ah, no, el Capitán Sí, el Capitán América Sí, creo que sí Vamos a apostar ¿Qué ponemos? ¿700.000 o cómo? ¿Qué ponemos? Sí, aquí hay 100.000 Si quieres aquí podemos poner otros 100.000 Pon 300.000 ahí 200, 200 Yo creo que 200 40 segundos A ver, ponemos otros 100 aquí ¿Cuánto hay ahí? Iron Man y Batman no No, Iron Man y Batman no ¿Cuánto hay ahí? Yo creo que es el Capitán América Estoy casi seguro Pero vamos a poner... ¿Cuánto hay ahí? Aquí hay 100, 175 175 200, vale, vale, vale No, no, esto es por los aquí No, no, no Pon aquí, pon aquí dos más 20 segundos Ni Batman ni Iron Man Ni Batman ni Iron Man Y es el Capitán América ¡Sí señores! Es el Capitán América Y aquí los dos nuevos temas Domingo A ver qué os inspira Uno es Famosos y el otro es Música Música ¿Y si tiene que ver algo con lo mío o qué? Es que es músico ¿Eres músico? Sí, señor ¿Qué me cuentas? Guitarrista Guitarrista en un grupo Ah, eres, o sea que aparte de Filología Hispánica también es guitarrista en un grupo ¿Y tocáis habitualmente? Sí, sí, sí ¿Qué tal os va? Pues bien, estamos ahora grabando Maqueta y a ver si va bien la cosa Ahora está el mundo de un disco un poco así Con este millón y lo que se ha quedado en la música La verdad es que está difícil, pero mira Ante todo, como se pasa bien, pues es lo primero ¿Y tipo de música me has dicho? Hacemos heavy metal Por eso lo de Thor lo sabía, porque iba relacionado por ahí Bueno, pues oye, la música puede ser una buena opción, ¿eh? Antes llevaba mi pelo largo y eso ahora ya Sí, yo también, hace años llevaba pelo largo La novia me mata, si no Bueno, hace años incluso llevaba pelo en la cabeza Eso me pasaba a mí también Sí, la vida, la vida ¿Qué hacemos, chicos? Música Va, música, sí ¿Estemitivo? Música En honor al hijo Y las cuatro opciones musicales California dreaming Across the universe Start me up Born in the USA Mi profesor de inglés aquí demuestra que... ¿Qué? Ni idea, ni idea Creo que esa es de Bruce Springsteen Creo Pero no tengo... Vamos, ni idea Vamos a ver la pregunta La número tres, ¿eh? ¿Cuál de estas es una famosa canción del grupo de mamás and the papas? ¿Qué mamás and the papas? Como estamos en un especial de padres e hijos Pues hay que hacer referencia de mamás and the papas Lo dividiría entre las tres Pues vamos a dividirla entre estas tres Vamos a dividirla entre las tres Porque... Vamos a dividirla entre estas tres Sí Esa creo que no porque es de Bruce Springsteen Pues vamos a dividirla entre estas tres, más o menos Pero a ver si ahora va a ser esa, pero... A ver, de mamás and the papas De mamás and the papas A ver, cuánto hay ¿Cuál de estas es una famosa canción del grupo de mamás and the papas? Y nos quedan... 40, o sea, 100, 250,000 40 segundos ¿Y cuántos hay? Aquí menos 100.000 O sea, a ver, 100 Dividimoslo entre los tres Como no estamos seguro 200, pon otro aquí A ver, ahora hay que pensar A ver, si alguno no suena más que otro De mamás and the papas De mamás and the papas A mí me suena más esta California Dreaming 20 segundos Vamos a poner 25 más aquí Vamos a poner otro 25 Aquí me suena más Sí, pero... ¡Tiempo! Ahora para que me haya equivocado A ver, asistamos a esta conversación, padre-hijo ¿Tú crees que es cuál? Me dices California ¿California? Y entonces, ¿por qué habéis hecho una distribución tan... Porque no estamos seguros No estamos seguros Start me up Me suena la canción Que me parece la de Start me up Before you go go Pero de ahí a que sea de mamás and the papas Pues... Claro Across the universe Ni idea Es que yo musicalmente Tengo mal oído y mala voz Sí Sí, entonces Pero ¿Era seguidor de algún grupo así? No No sé, los Beatles No Yo soy fan de Sabino No, pues Sabino Sabino de aquí No tiene ninguna canción No está representada Bueno, voy a contar, ¿eh? Atención Voy a contar porque Si no es Bonnie in the USA Algo nos vamos a quedar 100.000 150 250.000 euros en esta mi app 250.000 Across the universe tendría 50 100 150 175.000 El resto California Dreaming Y lo voy a contar Serían 50 Y 50 100 150 200 250 300.000 O sea, la apuesta máxima Sería California Comprobamos No es Stand Me Up 250.000 euros Se van No es Bonnie in the USA Y sigue Es California Dreaming Por lo tanto Se quedan 300.000 Estamos sufriendo, ¿eh? Muchísimo Mucho, mucho Yo sé Tengo mala Igual Ángela Así se la sabe ¿Te sabes tú la canción De Mambas and the Papas California Dreaming? No ¿No? ¿Y tú tampoco? No ¿No? California Dreaming Y así sigue Bueno, es que yo tampoco Así ya sé cuál es Pero bien, chicos Bien Sí, era un grupo Con unas voces maravillosas Que además hacían Unas composiciones brutales Bueno Última pregunta Con cuatro opciones La número cuatro Es el Ecuador del programa Y nos quedan todavía 300.000 euros Que son 50 millones de pesetas O sea que yo creo que es mucho dinero Muchísimo Bueno Os voy a proponer, chicos Estos dos temas Que seguro que os inspiran Atentos Actualidad y curiosidades Actualidad Pero Si por curiosidad Puede ser mil cosas Es que las curiosidades Pueden ser muy curiosas Y nosotros somos actualidad Estamos Estamos ahora Así es Actualidad Entonces Definitivo Actualidad Suerte, chicos Estas son las cuatro opciones 80 90 110 110 El límite de velocidad 120 ¿Y si es el límite de velocidad? Nunca se sabe A mí ya me han denunciado Cuarta pregunta 300.000 euros el juego Y preguntamos ¿A qué velocidad máxima Podemos circular Por autopistas Y autovías españolas? A 120 Digo, perdón A 110 Todo a 100 Bueno ¿Podemos ponerlo ya? Vosotros podéis hacer lo que queráis Si estáis en vuestra casa 110, seguro? Sí, hombre ¿Me denunciaron a 120? A ver Espérate No lo pares Espera No, no, no Vale, ha salido en todos los sitios Pero a ver si va a tener algo de trampa ¿A qué velocidad máxima Podemos circular Por autopistas Y autovías españolas? A 110 De 100 Hasta Y es una normativa Que dura cuatro meses ¿Por qué la has puesto tú? ¿Por qué? ¿Qué conocimiento? Pero es actualidad Es actualidad Sí, sí, sí Es una normativa Que va a durar cuatro meses ¿Quieres que paremos el crono? Sí, sí, sí ¿Seguro? El hijo también Sí, sí, el hijo sí ¿Manda él? Sí, sí, sí ¿Te hace caso siempre? Sí Qué suerte tienes ¡Paramos el crono! Paramos Pero se han sobrado 20 segundos Sí, sí, sí ¿Y a 110 circulas tú habitualmente? Hombre Para venir He venido a 110 No he pasado Sí Porque ya sé lo que es pasar de 110 Y sé lo que cuesta ¿Te han puesto una multa ya? Te digo Te diré Luego me riña a mí si le hago un rayajo al coche Que tiene 15 años Que tengo yo Fíjate Y a él multándole Te diré Así no damos ejemplo, ¿eh? No Así no damos ejemplo Luego César va a salir un poco torcido No, no, no No me ha salido de riesgo No, no Estábamos enderezados Fíjate Estudiando Con novia Con novia, músico ¿Qué más quieres? Dinero Esto es lo que venimos 300.000 euros Los que están apostados a la cifra de 110 No hay más opciones Tiene que ser la válida Si no Aquí se acaba el juego Y la respuesta es Correctísimo Tenía razón el padre En todo Recogemos el dinero Vamos Qué fácil era esto, tío Qué fácil era Va, va, va Cuántas noticias Cuántas noticias Muy bien, Domingo Muy bien Mira, ves Tú cuando te puso el agua a recibir la multa No sabías para qué era Pues para que acertaras Luego Con atrapos un millón Ahora casi que me estoy alegrando De aquella denuncia Así que cuando ves a la menemérita Tienes que darle las gracias Sí Madre Novia Esposa ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien Que os veo muy entretenidas ¿Eh? Hay que centrarse para apoyar aquí A Domingo y a César Que abordan ya Atención La pregunta número 5 de 8 A partir de este momento Solo tenemos ya 3 opciones Dinero en juego 300.000 euros Y esta pantalla La bajamos ¿De acuerdo? En casa también Solamente os van a aparecer ya 3 opciones Si estáis jugando online ¿Queréis dos temas? Sí Quieren dos temas Ahí va Magia Cine Cine Yo casi que cine De magia ni idea Pues cine Definitivo Definitivo Cine Erigen padre, hijo Domingo y César Tres opciones Yo sí Cine Primera opción Henry Jones Indiana Jones Segunda Darth Vader Luke Skywalker Son padres y hijos Bueno Vader Dicen algunos también ¿Eh? Y tercera opción Ben Parker Vale, vale Spiderman Son padres e hijos Padres e hijos Y ese es Tío y sobrino O abuelo y sobrino Algo así Sí, sí Esto es Sí 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 A ver qué es Sí, sí A ver la pregunta Voy a preguntar Y pregunto ¿Qué pareja de personajes No son Padre e hijo? Spiderman es que no tiene padre En la serie En la película Imagínate Que por un casual En los cómics Luke Skywalker Es el hijo Yo soy tu padre Henry Jones Indiana Jones Y Henry Jones Indiana Jones Son el padre y el hijo Que lo ha tratado Perdón Que lo protagonizaba Ven a por el dinero Y luego hablamos Va A ver Pero espérate Espérate Saint Cornel Vale Pero imagínate Que ahora Y el padre de Harrison Fox Pero espérate Pero espera A ver Imagínate que ahora Es que en un cómic De estos antiguos Dicen que el padre es No No son padre e hijo Si son padre e hijo En los cómics Son padre e hijo En las series Darth Vader Y Luke Skywalker Luke Skywalker Era Luke Skywalker Ni Obi-Wan Kenobi Ni ninguno de esos No Si Vale 20 segundos De pequeño era Anakin Skywalker Claro Cuando estaba Vale va Si Si Vamos Como era de pequeño Anakin Skywalker Y más pequeño Paramos con el honor Quedan 10 segundos Si Vamos a parar Igual merece la pena apurar Ya quedan poco Si Si Bueno pues Todo a ellos Si Si Definitivo 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 Tiempo A ver si Se lo de Anakin Porque fuimos a cine A verla A ver si Si vamos a recuperar El dinero De la entrada Ben Parker Era su tío El tío de quien De Spiderman Que a su vez Era primo De lo que sea Spiderman no tiene padre En la serie ¿Y Henry Johnson y Yoda Jones? ¿Y Henry Johnson y Yoda Jones? Sin Connery Sin Connery Sin Connery Y el tercero que lo diga Y Harrison Fox Harrison Fox For 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 La pronunciación en inglés Le voy a presentar a mi profesor de inglés Que es muy bueno Yo ya digo Ben Parker No a mi me pasa lo mismo Suzo también Bueno total Que va en Parker Y Spiderman Son tío y sobrino Según vosotros Tío y sobrino Sí O primos lejanos Sí Que lo matan Lo matan al principio De la serie Lo matan Que él Lo cuidaban sus tíos Que eran un matrimonio mayor A Spiderman Sus tíos En la película Cuidan Que es un matrimonio mayor Pero estos dos Han pasado la vida Viendo cómics Sí Es increíble Y entonces Él luego Le pica Como le dé más cuerdas Inventa la película A ver si va a ser el autor No No estaríamos aquí Cogiendo el dinero Todo el dinero A Ben Parker Y Spiderman Porque ellos creen Que estos personajes No son padre e hijo Recordemos que estamos En un especial De padres e hijos Si estos no son Se quedan Con la friolera De 300.000 euros ¿No? Eso parece Comprobamos Y es correcta la respuesta Sí señor Ben Parker Y Spiderman Recogemos el dinero Chicos Increíble Sí señor Dos temas Animales E inventos Y mira Inventos ¿Qué pasa? Inventos sabemos algunos Y animales nos gustan mucho Incluso tenemos una mascota Y entonces Hay que acertar ahora La elección Uno vamos a coger Pero ¿Cuál? Inventos es que Sinceramente yo creo que inventos Vamos Ni papa Yo inventos Pues estoy por decirte inventos Porque animales Son muchísimos más Nos preguntan animales Que no conocemos Y inventos Los inventos son Los inventos están ahí Son cosas que han inventado Los animales Si te preguntan A ti te gusta el mundo De los inventos ¿Tienes contacto con él? Algo Algo he leído ¿Pero por trabajo O por afición? Por las dos cosas Por trabajo y por afición ¿En qué trabajas? En el sector cerámico Me dedico al sector cerámico Bueno Pues yo no lo sé Cogería inventos Pero claro Luego la responsabilidad Animales Animales Nos encantan los animales Venga Tú Tú Inventos 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 Penúltima opción Inventos No le demos más vueltas Es también parte del juego Podemos equivocarnos Pero quizá no Fútbolín Fregona La fregona La fregona Sí que es española Fútbolín también La mini pimer Vale No sé lo que vamos a preguntar ¿Eh? Sí Pero de inmediato Lo descubrimos ¿Cuál de estos inventos españoles Porque los tres son españoles? Se creó primero La mini pimer es eléctrica La mini pimer es eléctrica O tiene que ser la fregona Que la fregona cumplió ahora 60 años O tiene que ser el futbolín El futbolín tampoco Espera Que el futbolín tampoco puede ser mucho Que en España el fútbol Lleva ciento y pico de años La fregona son 60 La mini pimer La mini pimer Tiene que ser de después Porque es eléctrica No puede ser Tenemos que jugar en estos dos En el futbolín y en la fregona Yo creo que es el futbolín La fregona yo sí que sé La fregona cumplió ahora hace poco 60 años A ver Mira Esta la vamos a dejar seguro Sí Yo creo que deberíamos poner más aquí Otro más Vale pues eso es lo que te digo Ahora hay que decidir O aquí No, no, no A ver Así Porque te da igual 100.000 Que 125.000 Bueno Y aquí Yo lo dejaría así Ahora Hay que pedir 35.000 más aquí Yo La fregona cumplió ahora 60 años Porque ahora Ahora Hace poco Yo creo que es la fregona Yo creo Es que no lo sé El futbolín lleva El fútbol aquí lleva ciento y pico años Ciento y pico años El futbolín Con mucha ilvaracia Que es el del Madrid Entonces Si es un deporte Comienza la cuenta atrás Tiene que ser La fregona sí que se cumplió Va, Juan Déjalo así Déjalo tal cual Ya lo hemos puesto así Tres segundos Vale, vale, vale Vale Tiempo La que sea mini pimer El mini pimer Es eléctrico Yo creo que esta es la vez Con más diferencia La vez que más habéis Dudado, ¿no? Sí El mini pimer es un invento eléctrico Los inventos eléctricos hicieron Más tarde que la electricidad Por supuesto En España hasta los años 60 o 70 La electricidad no estaba a la orden del día Pero pudieron inventar el mini pimer Antes que la electricidad Como el huevo y la gallina No, pero Edison inventaría la electricidad Ya en el siglo XIX Y el fútbol es también del siglo XIX El equipo más viejo de España es el Cádiz Sí, por poco nos ganan los del Atlético Bilbao El Huelva No es el Cádiz, es el Huelva Bueno, no le demos más vueltas Es la penúltima pregunta Habéis descartado Va a ser la mini pimer, ya verás Porque es eléctrica la mini pimer Y habéis optado por Apostar 75.000 euros con la fregona Que según tú cumple 60 años Sí, por ahí está, más o menos Y 100.000 redondos al futbolín Va a ser la mini pimer, ya verás Va a ser la mini pimer, dice ahora César No lo sabemos, pero Lo comprobamos Llegamos o no A la octava pregunta Madre mía No es la fregona Está entre futbolín y mini pimer Y es el futbolín Sí señor, la respuesta correcta Muy bien razonado por parte de Domingo Conservamos 100.000 euros Y recogemos el dinero ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Contentas, las dos Bien 100.000 euros 100.000 es mucho dinero Muchísimo Muchísimo Con dos Con dos únicas opciones Y jugándonoslo todo a cara y cruz No hay vuelta de hoy Aquí está la música La carrera, la carrera, el viaje a París Todo Todo ¿Listos? Bien En casa, para los que juguéis también la última pregunta Estos son los dos últimos temas Padres E hijos ¿Qué? ¿Qué? Está relacionado los padres con los hijos y los hijos con los padres Hay una relación muy directa A ver, ¿quién era hijo de... ¿Y quién era el padre de... Es lo mismo Si va a tener la misma dificultad la pregunta Es lo mismo Si nos preguntan quién era el hijo o quién era su padre ¿Cogemos hijos? Pues cogemos hijos Va, hijos ¿Hijos? Sí Hijos Voy a retirar esta pantalla Porque recordemos que es la octava y última pregunta Solo hay dos opciones Esto ya es todo o nada Y aquí las dos respuestas entre las cuales hay que elegir 10.000 100.000 ¿Listos? La última pregunta De atrapa a un millón jugando por 100.000 euros ¿Cuántos soldados se dice que formaban el ejército de los hijos de San Luis? Me la sabía yo Me la sabía ¿Cuántos soldados se dice que formaban el ejército de los hijos de San Luis? Era 100.000 100.000 es poco 100.000 Los ejércitos antiguamente eran... Espera, espera Eran ejércitos Hace poco Hace poco Hablé de eso Los ejércitos antiguamente 100.000 Eran ejércitos de muchos soldados No, no, pero espera Los 100.000 hijos de... Los 10.000 100.000 hijos de San Luis Yo creo que son 100.000 también Porque los ejércitos no era como... Espera, espera Ahora la... 100.000 Ahora el... Los 10.000 El ejército está mucho más evolucionado No, 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 por eso 100.000 hijos de San Luis Yo creo que son 100.000 también Los 10.000 hijos de San Luis Hostia, es cara... Hombre, son 100.000 o son 10.000 Pero yo también creo que son 100.000 Yo creo que sí 15 segundos todavía No, César, yo creo que lo tienes bien Creo Cuenta atrás Sí, va 100.000, va 100.000 Antiguamente los ejércitos eran muy grandes ¡Tiempo! Los hijos de San Luis eran muchos, en cualquier caso Tengo una corbata aquí ahora mismo ¿Queréis agua? Sí, sí Bueno, dicen que los hijos de San Luis Entraron en nuestro país para restaurar el viejo régimen, ¿no? Eran, ¿veres? Era un ejército de Francia Bueno, no eran franceses todos los que entraron, creo Muchas gracias Gracias ¿Algún austríaco también había? Bueno, eso ya Pero algún prusiano Pero 10.000 soldados eran pocos en aquellos tiempos Un ejército de 10.000 soldados no era un ejército muy fuerte Y un ejército de 100.000, sí Y 100.000 son 100.000 euros lo que nos vamos a llevar Si lo acertamos ¿A euro por soldado? Claro Si lo acertamos ¿Qué teníamos pendiente? ¿Qué? Que dónde ibas a ir con los 100.000 Ah, que dónde iba a ir Pues a Dinamarca o... Ah, sí, algo de eso A estudiar Ah, estudiamos, vale Es que estaba pensando en ella, entonces, mira Déjate de viajar tan pronto, a estudiar El que me voy de viaje a París soy yo Si lo aceptamos Ya lo veremos Si lo aceptamos, digo Porque igual... Igual otros 25 años tienen que pasar Diez o 100.000 ¿Cuántos eran los hijos de San Luis? ¡Eh, 100.000 los hijos de San Luis! ¡Eh, 100.000 los hijos de San Luis! ¡Chicos, recogemos el dinero que es nuestro! ¡Muy bien! Es dinero real, es dinero real Podéis tocarlo Tocarlo, olerlo Es dinero auténtico De curso legal ¡Se puede gastar ya! ¡Joder! ¡Se puede gastar ya! Gracias por ver el video.